hola buenas tardes queridos alumnos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien hoy vamos a trabajar en la week 17 week 17 vamos a primeramente vamos a ver un vídeo verdad espero que lo practiquemos y que los aprendamos el vocabulario que vamos a ver ahí luego vamos a observar las imágenes hoy vamos a trabajar con los vegetales así es que te pido que por favor colores cada vegetal correctamente verdad si no sabes el color puedes preguntar a mamá o papá cómo es de qué color es ese vegetal para que tú lo corre colores correctamente y tenemos ahí los los siguientes para tenemos apio repollo chile tomate papa cebolla zanahoria lechuga pepina rábano coliflor y brócoli ok muy bien ahora veamos que aquí a la par para tenemos los nombres y tenemos diferentes nombres ok ahora te voy a decir que estos están en orden como está acá entonces el primero que tenemos aquí es que tenemos aquí es seler y vamos a repetir vamos a repetir por favor seler y seler y o tenemos cabbage 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 tenemos peper 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 o niñón onion 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 Potato, potato. Luego tenemos tomato, tomato. Carrot, carrot. Lettuce, lettuce. Cucumber, cucumber, cucumber. Radish, radish, radish. Tenemos cauliflower, cauliflower, cauliflower. Y el último que es igual casi que en español, broccoli, broccoli, broccoli. ¿Ok? Entonces, tú lo vas a colorear correctamente cada uno, lo vas a recortar y lo vas a pegar en tu cuaderno. Asegúrate de dejar suficiente espacio entre ellos para que se vea bonito, ¿verdad? Espero yo que use dos páginas del cuaderno. Además de eso, vas a escribir en tu cuaderno el nombre correcto de cada uno de estos vegetales. Aquí están los nombres. Solamente los vamos a copiar en el cuaderno y se lo vamos a copiar debajo de la imagen, ¿verdad? Ok. Acuérdate también de escribir en la primera línea, Week 17. Y en la segunda línea, tema, vegetables. Vegetables, ¿verdad? Todos estos son vegetables. Y acuérdate, cuando tú vayas a entregar esta tarea, me vas a decir el nombre de cada uno de estos vegetables. Acuérdate, tenemos celery, cabbage, pepper, onion, potato, tomato, carrot, lettuce, cucumber, radish, cauliflower y broccoli. ¿Ok? Así es que espero que hagas un buen trabajo y pues que estés muy bien. Será hasta la próxima. Bye, bye.